Poco se conoce de la infancia del protagonista del caso de hoy. En 1959, Gary Michael Hilton le disparó a su padrastro y lo hirió. Estaba enojado porque su padrastro le había quitado el afecto de su madre. Hilton, de 13 años, pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico. Una vez perdonado, finalmente regresó a casa y trató de seguir con su vida. En 1995 se convirtió en consultor de la película Deadly Run, una película que salió directa a vídeo sobre un asesino en serie que mantenía retenidas a las mujeres en una cabaña antes de matarlas. Hilton ayudó a buscar ubicaciones y también ayudó en el desarrollo de la trama. Eligió un área que estaba a unos 50 kilómetros al noreste de donde luego arrojó el cuerpo de una de sus futuras víctimas, Meredith Emerson. Hilton también retuvo a algunas de sus víctimas durante un tiempo tal y como hacía el personaje de la película. Después de su periodo como consultor, unos meses más tarde se unió al ejército de los Estados Unidos donde fue dado de alta honorablemente después de que le fuera diagnosticada esquizofrenia. Años más tarde, entre el 2007 y el 2008, Gary Hilton recorrió los caminos rurales de los parques nacionales en todo el sur de los Estados Unidos dejando un rastro de muerte a su paso. Pero los crímenes del hombre al que apodarían el asesino en serie del Bosque Nacional estaban a punto de llegar a un final estrepitos. En el 2005, aproximadamente dos años antes de reclamar a su primera víctima, Gary Hilton abandonó una camioneta en el área de Trey Mountain, en el condado de White, Georgia. Recibió una citación por hacerlo pero no dio respuesta. Por ese motivo se emitió una orden de arresto contra él y fue colocado en la base de datos federal. Lo peor que se podía decir de Hilton antes de que cometiera un asesinato era que se trataba de un estafador y un ladrón mezquino. Pero todo cambió cuando un médico de Georgia le recetó Ritalin, a pesar de que no sufría de trastorno por déficit de atención. En Georgia, Hilton había trabajado durante años para John Tabor, quien dirigía un negocio de revestimiento de viviendas en el área de Atlanta. Tabor no solo empleó a Hilton sino que le proporcionó una casa en una de sus propiedades. Poco después de que Hilton comenzara a tomar Ritalin, que actúa como estimulante para quienes tienen TDA, su comportamiento cambió. Se volvió irritable y agresivo, se portó mal e incluso amenazó a Tabor con violencia. No pasó mucho tiempo antes de que Hilton perdiera su trabajo y su casa en la propiedad de Tabor. Hilton salió a la carretera en su camioneta Chevy Astro con Dandy, su perro y compañero omnipresente. Prefería visitar los parques nacionales, por lo que se dirigió al norte, dejando Georgia en 2007 y entrando en el Parque Nacional Pisga de Carolina del Norte. Se desconoce cómo llegó a hacerse amigo de Irene y John Bryant. Esta pareja estuvo casada durante 58 años. Los Bryant eran ávidos excursionistas. John era abogado e Irene era veterinaria, una de las primeras mujeres veterinarias en Montana. La pareja viajó por todo el mundo exponiendo a sus hijos a nuevas aventuras. En particular amaban el suroeste de los Estados Unidos. La pareja fue descrita como generosa, aventurera y atractiva. El 21 de octubre de 2007 se fueron de excursión. A unos 30 kilómetros de su casa se encontraron con Gary Michael Hilton en el Bosque Nacional Pisga. En algún momento uno de ellos llamó al 911 pero la llamada no llegó a completarse. Irene fue encontrada el 9 de noviembre en la carretera de Yellow Gap en el Bosque Nacional Pisga, a unos 90 metros del Forest Cape de la pareja, cubierta de hojas y ramitas. Había muerto de un traumatismo contundente en la cabeza. Su esposo fue hallado el 3 de febrero de 2008. Un cazador se topó con su cuerpo a 160 kilómetros de distancia en el Bosque Nacional de Nantahala. Le habían disparado en la cabeza después de que le sacaran el pin de la tarjeta de crédito. Hilton cruzó las fronteras estatales hacia Ducktown, Tennessee, para usar el cajero automático y extraer dinero con la tarjeta robada. Las imágenes de la cámara de seguridad del cajero mostraban solo una figura en la sombra que vestía un impermeable amarillo con capucha. Hilton, mientras tanto, salió de Carolina del Norte y se dirigió hacia el sur, hacia Georgia. Se detuvo para montar un campamento en un coto de caza privado en el condado de Cherokee. Un lugareño notó su presencia y llamó a la policía para presentar una denuncia. Un agente salió para expulsar a Hilton de la propiedad. A su llegada, el oficial pasó la licencia de Hilton a través de una base de datos estatal, pero no había órdenes judiciales pendientes en el estado. En ese momento, no había ningún requisito de que la licencia se ejecutara a través de la base de datos federal. Si la licencia de Hilton hubiera sido verificada a nivel federal, el oficial habría obtenido su orden de arresto pendiente por esa citación sin respuesta de 2005. Hilton habría sido arrestado allí mismo, dos personas estarían vivas y este caso terminaría aquí. Lamentablemente, no sucedió nada por el estilo. El oficial le dijo a Hilton que empacara su equipo y se fuera. Él era libre de irse. Al salir del condado de Cherokee, Hilton se dirigió hacia el sur, cruzó hacia Florida y entró en el Bosque Nacional a Palachicola, a las afueras de Tallahassee, a mediados de noviembre. A pesar de otro enfrentamiento con un oficial de servicio del parque el 17 de noviembre, Hilton fue despedido con una advertencia de no exceder el límite de campamento de 14 días del parque. Y una vez más, su nombre no fue citado en una base de datos federal para órdenes de arresto pendientes. De esta manera, Gary Hilton pudo proseguir con su matanza particular. Los detalles que rodean el secuestro de la enfermera Cheryl Dunlap siguen siendo un misterio. Cheryl medía un metro y 62 centímetros de altura. Tenía espeso cabello castaño ondulado, ojos marrones y labios finos. Fue madre y miembro devota de la iglesia evangélica cristiana River of Life. El 1 de diciembre de 2007, Cheryl Dunlap se dirigió al área geológica León Sinks en Florida. Quería caminar por la zona y leer un libro. Más tarde ese día no asistió a una cena planificada. La transeúnte Celeste Hutchins vio a Hilton en la autopista Crawfordville, no lejos del área geológica León Sinks. Hutchins testificó más tarde en la corte que Hilton estaba hurgando un automóvil blanco al costado de la carretera. Al día siguiente no se presentó a la iglesia. La amiga de Cheryl, Tania Lund, se preocupó. Lund fue a la casa de Dunlap y encontró a su perro pero faltaba el Toyota blanco de su amiga. Instantes después contactó con la policía. El 3 de diciembre, el mismo día en que se hizo el informe de una persona desaparecida, se encontró el Toyota de Dunlap. Estaba al lado de la autopista Crawfordville, cerca del bosque. Un informe de vehículo averiado que se encontró en el automóvil tenía la fecha del 1 de diciembre. Las paredes laterales habían sido perforadas con lo que luego se identificó como una bayoneta. El daño se produjo después de que el automóvil estuviera estacionado. Se encontró el bolso de Dunlap en el auto pero no había dinero. La investigación policial encontró que Dunlap había cobrado un cheque el día 1. Hubo actividad en los cajeros automáticos el 2, 3 y 4 de diciembre en Hancock Bank en West Tennessee Street. Se retiró un total de 700 dólares y hubo dos retiros rechazados. Su límite diario había sido alcanzado. La persona que hacía las extracciones vestía camisa de manga larga, sombrero, anteojos y una máscara improvisada hecha de cinta adhesiva. El 15 de diciembre de 2007, Ronnie Renz estaba cazando en el Bosque Nacional Apalachicola. Descubrió un cuerpo desmembrado cerca de un camino forestal. Estaba cubierto con algunos arbustos y ramas de árboles. Le faltaban la cabeza y las manos. Tenía hematomas importantes en la parte media y baja de la espalda. Los hematomas no coincidían con una caída. El músculo del muslo se utilizó para hacer una coincidencia de ADN con Dunlap. La habían desmembrado posmorte. Un médico estimó que murió por homicidio violento entre el 5 y el 8 de diciembre. Dunlap tenía en el momento de su asesinato 46 años. Mientras las autoridades registraban el área en busca de pistas sobre su asesino, Hilton salió a la carretera. A fines de 2007 estaba de regreso en Georgia justo a tiempo para la víspera de Año Nuevo. El 1 de enero de 2008, Hilton y su perro Dandy partieron para una caminata en Blood Mountain en las afueras de Atlanta. Fue entonces cuando se encontró con Meredith Emerson, quien también estaba disfrutando de una caminata de Año Nuevo con su perro. Hilton intentó secuestrarla, pero Emerson, entrenada en artes marciales, concretamente en Kyukido, se resistió. Era una poderosa joven de 24 años que dio una buena pelea, pero Hilton, entrenado en el combate cuerpo a cuerpo desde sus días en el ejército, finalmente la superó. Una vez sometida, la llevó montaña abajo hasta su camioneta. En el interior, ató a Emerson, se marchó y la mantuvo prisionera durante días. Esta vez, sin embargo, Hilton no pudo limpiar su rastro. Otros testigos los habían visto en la montaña ese día. Alertaron a las autoridades y la Oficina de Investigaciones de Georgia pronto identificó a Hilton como el principal sospechoso del secuestro de Emerson. La policía continuó rastreando Blood Mountain, a pesar de que se habían hecho intentos de usar la tarjeta bancaria de Emerson en cajeros automáticos a muchos kilómetros de distancia. La noticia del secuestro se hizo nacional. Pronto llamó la atención de John Tabor, el exjefe de Hilton en el negocio de revestimientos. Cuando Hilton lo llamó para pedirle dinero, Tabor sabía que Hilton era el principal sospechoso de la desaparición de Emerson. Curiosamente, Tabor esperó más de una hora para informar a la Oficina de Investigaciones de Georgia sobre la llamada. Las autoridades pudieron rastrearlo hasta una casa de panqueques cerca de Blood Mountain. Sin embargo, cuando llegaron, Hilton ya no estaba. Unos días después, en el condado de Deccalp, Hilton fue visto en un estacionamiento sacando artículos de su camioneta y arrojándolos a un contenedor de basura. Poco después, se recibiría una llamada telefónica. El tipo que estás buscando está limpiando su camioneta, dijo el testigo a la policía en una llamada 911. Los agentes del condado de Deccalp se apresuraron a llegar al lugar. Sus sirenas sonaron y las luces del techo lucían con fuerza. Esta vez, Hilton no tuvo tiempo de escapar. No ofreció resistencia cuando la policía lo puso bajo custodia. En su automóvil, la policía encontró una citación por acampar de manera no autorizada por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Recuperaron un cuchillo, botas de montaña especializadas de alta tecnología, una porra policial plegable y cadenas. También encontraron su licencia de conducir, sacos de dormir, una cámara, pistolas de aire comprimido y comida para perros. Pronto, Hilton se encontró en una sala de interrogatorios entregado a la GBI u Oficina de Investigaciones del Estado de Georgia. Hilton se declaró culpable de matar a golpes a Meredith Emerson. Los fiscales estaban preocupados por la seguridad del asesino y lo obligaron a usar un chaleco antibalas en la corte. El juez aceptó un acuerdo de culpabilidad de Hilton que evitaría la pena de muerte. La jueza Bonnie Oliver dijo que probablemente moriría por causas naturales en prisión antes de que el Estado pudiera ejecutarlo. Durante las siguientes semanas, otras jurisdicciones comienzan a manifestar públicamente su interés por Hilton. El 12 de febrero, el sargento David Graham y la detective Dawn Dennis de la oficina del Sheriff del Condado de León, en Florida, ejecutaron una orden de registro en la casa de Hilton mientras estaba detenido en Georgia con el fin de conseguir recoger su ADN. El 6 de junio de 2008, el sargento Graham y otros dos oficiales llevaron a Hilton desde Georgia a Florida. Aunque Hilton no fue interrogado, habló durante casi todo el viaje de cinco horas que quedó grabado. El estado también reprodujo partes de esa grabación en el juicio. Las divagaciones de Hilton incluyeron decir que era un genio. Dijo que no podía ganarme la vida y simplemente perdí. Perdí mi mente por un tiempo. Una vez en la cárcel del Condado de León, Hilton le dijo a otro recluso que haría un trato con los fiscales. Revelaría la ubicación de la cabeza de Dunlap y la bayoneta utilizada para cortar sus neumáticos. Le diría a la policía cómo lo logró a pesar de que era una carretera muy transitada. Hilton dijo que lo único que lamentaba era que lo atrapara. El juicio de Hilton por el asesinato de Dunlap comenzó el 31 de enero de 2011. Había luchado contra la extradición a Florida. La defensora del pueblo solicitó el aplazamiento del juicio en junio de 2010 y se le concedió. Cuando la solicitud llegó nuevamente en julio de 2010 fue denegada. El aplazamiento se negó nuevamente en diciembre de 2010. Casi todas las pruebas previas al juicio fueron selladas por orden judicial para evitar contaminar el grupo de jurados. Finalmente, el 16 de febrero de 2011, el jurado encontró a Hilton culpable de asesinar a Dunlap. Durante la fase de interrogatorios del juicio, se llamó a declarar expertos, como fue el caso de Clay Bridges de la Oficina de Investigaciones de Georgia, que le dijo al jurado que Hilton comentó, o los matas o te atrapan. Se llamó a testificar a psiquiatras y neuropsicólogos, también a farmacéuticos psiquiátricos y a un especialista en psicofarmacología. El 21 de febrero de 2011, el jurado recomendó que Hilton fuera condenado a muerte por el asesinato de Cheryl Dunlap. El 7 de abril, el estado presentó a tres testigos de las víctimas, Emma Blount, tía de Dunlap, Laura Walker, la mejor amiga de Dunlap y Gloria Tucker, su prima. El tribunal determinó que, en el momento del asesinato, Hilton se encontraba en una situación de extrema angustia emocional. El tribunal consideró su infancia difícil y posibles lesiones en la cabeza cuando era niño. El 21 de abril de 2011, el tribunal de primera instancia estuvo de acuerdo con la recomendación del jurado y Hilton fue condenado a muerte por asesinar a Cheryl Dunlap. El martes 27 de marzo de 2012, Hilton se declaró culpable de asesinar a los Bryant. En un acuerdo de culpabilidad que eliminó la pena de muerte, Hilton se declaró culpable de asesinato, robo y secuestro. El hijo de los Bryant, Robert, dijo a los medios, debería haber sido ejecutado hace mucho tiempo. El resultado práctico de esto es que Hilton no sufrirá sanciones adicionales por los asesinatos de John e Irene Bryant. Su hermano Terry dijo, me alegro de que reciba la pena de muerte en Florida. Casi un año después, la declaración de culpabilidad de Hilton es aceptada y oficialmente sentenciada a cuatro cadenas perpetuas por los crímenes contra los Bryant. El 25 de abril de 2013, el juez Martin Reidinger aceptó el acuerdo con la fiscalía hecho en marzo de 2012. Golpeó a mi madre en la cabeza. Le disparó a mi padre en la cabeza. Lo siento, no es suficiente, dijo su hija Holly Bryant a los medios. Hilton fue devuelto a Florida para esperar su ejecución en el corredor de la muerte. La Corte Suprema de Florida confirmó en agosto de 2021 la sentencia de muerte de Gary Michael Hilton, quien fue condenado a muerte por el secuestro y asesinato en 2007 de la enfermera y maestra de escuela dominical Cheryl Dunlap. En un fallo de 34 páginas, los jueces denegaron la última solicitud de Hilton de revocar su condena y sentencia de muerte. A Hilton también se le vincula con otros posibles asesinatos, pero a día de hoy se carece de pruebas relevantes para poder acusarlo formalmente. Por un lado está el caso de Rosanna Miliani, una mujer de Florida de 26 años que fue vista por última vez el 7 de diciembre de 2005. Aparentemente fue vista en Bryson City, Carolina del Norte, acompañada de un hombre. Miliani llamó a su padre esa noche desde un Cherokee Ramada Inn y le dijo que le apetecía caminar por el sendero de los Apalaches. Miliani sufría de trastorno bipolar y esquizofrenia. Eso a veces la hacía vulnerable. Fue vista por última vez con un hombre no identificado, posiblemente Hilton. Miliani nunca ha sido encontrada. Su padre cree que el boceto del FBI del hombre con el que fue vista se parece a Hilton. No hay evidencia que vincule al asesino con Miliani. Otro caso sin resolver es el de Michael Scott Lewis, de 27 años, cuyos restos fueron encontrados el 6 de diciembre de 2007. Una de sus piernas y un pie fueron encontrados en una bolsa plástica de basura. Su torso y brazos fueron encontrados en una segunda bolsa en el parque estatal Tomoka, en Florida. Lewis fue decapitado y a día de hoy continúa sin encontrarse su cabeza. La policía esperaba relacionar su muerte con la figura de Michael Gary Hilton a través del ADN, pero no ha sido posible. Hilton nunca ha sido acusado por este crimen. Nelsie Tetley, quien fue condenada por asesinar a un novio, también es sospechosa de la muerte de Lewis. La pareja había mantenido relaciones durante un tiempo. A día de hoy, Gary Michael Hilton permanece en el corredor de la muerte de Florida. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.